...quismorreteos de que se van a terminar enfrentando en el evento Payback. Bueno, alguien tiene que conseguir desquite. ¿Y de qué se puede desquitar LA Knight? ¿De qué se va a desquitar si lo que le ha hecho es perjudicar al mismo la vida? El mismo empezó y parece que no puede terminarlo. ¡Oh, super! ¡Oh, rompecaras! ¡Qué detente bonita! ¡Uno y dos! ¡Cómo se la sacó de la nada LA Knight! En gran condición física este hombre. ¡Cómo lo logra! Además, la seguridad que tiene ahora con el apoyo del universo lo ha hecho mucho más peligroso en el ring. ¡Oh! ¡Qué campeón millonario! ¡Uno y dos! ¡Qué cerca estuvo! Y bueno, también podemos ver claramente los estragos en la frente de LA Knight. Porque estos dos vinieron a exigirse al máximo. Y como pueden ver, Finn Balor, solo aquí en esta noche, en que rendimos tributo a dos grandes. Pero bueno, esto es de tu a tu. Destucadora y barredora, todo combinadito en una licuadora. Oye, qué bonito verso. Qué bonito verso. Eso podría ser para una canción. Déjame llamar cuando termine el programa Bad Bunny, para que le incluya en una de sus canciones. ¿Y tú crees que él va a hacer tu rima barata, que termine en licuadora, porque a ti te parece? Yo le imagino, sí, y el que se menea en círculo. Debe ser muy linda. Sí, 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 sí. La imagen. Como linda es la imagen que estamos viendo. El príncipe sirviéndose con la cuchara grande, la mondonguera. Vamos, 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 vamos. Pone su lugar. Pone su lugar. ¡Slimbley, bonita! ¡Eh! Lo está cantando. Va directamente al sótano. A punta. ¡Fuego a la lata! ¡No! Lo madruga con lazo. Decía yo que el apoyo del universo que está teniendo lo ha hecho crecer mucho más en el ring. Mira, ni respeta la autoridad. Qué cosa tan fea. ¡Oh, no, no! ¡Sáte de ahí, fin! ¡Sáte de ahí! ¡No! ¡Castigo máximo! ¡Máximo máximo! No le está pasando bien el príncipe en esta noche. Se le está poniendo difícil de Lane Knight. ¡Viene con más! ¡Mira cómo lo eleva! No sé lo que quería. Mas no lo encontró directamente al pecho. No lo encontró. En una quebradora fea y arriba en la cremallera. El nuevo salto. ¡A punta! Ahora sí, fuego a la lata. ¡Directo! ¡Y! ¡Las patadas del sótano! Ha caído Lane Knight. ¡Preparado para el Club de Granada! Señoras y señores, buenas noches. Esto es todo. ¡Uh! ¡Ah! Se aportó justo a tiempo. Se aportó justo a tiempo. No puede ser. ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Qué impacto contra Lona cortesía de Knight. Y escuchen la algarabía. Escuchen la algarabía. ¡Ey! ¡Ey! ¡Night! ¡Y con esa lengua! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Qué cobazo para el príncipe! ¡No me llegó Tani! ¡No me llegó Tani! ¡Wow! Yo juraba que esto terminaba aquí, ¿eh? Pues no jures. Y si juras, porque te van a crecer las orejas. Ah, creo que estás leyendo cuentos equivocados. No, no, por mentiroso. Por mentiroso, porque tú no puedes jurar nada. Tú no crees en el juramento. ¡Ey! ¡Ey! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y guay! Oye, casi. Llevando su bollito de agua también la autoridad. Vamos. ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Ey! Ahora sí que le está encantando. Le costó subir. Le costó subir. Todo está por verse si L.A. Knight va a poder alejarse del camino. ¿Sabes si lo hace? Mucho tiempo. Le dio demasiado espacio. Sé que está agotado. L.A. Knight le ha exigido al máximo. Sigo repitiéndolo porque es muy importante. El apoyo del universo de WWE es motor para una superestrella. Para eso están las superestrellas de WWE aquí. Para ganar títulos y el amor, la admiración de ustedes. Y cómo cayó ahí en el tensor del esquinero Finn Balor. ¡No, no, no, no! ¡Cosca pobre! ¡Cosca pobre! ¡Cosca de arriba! ¡Para el superplex! Pero estoy diciendo cómo está creciendo L.A. Knight me deja lelo. Atónico, estupefacto. ¡Dios mío! ¡Uno y dos! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Al príncipe Finn Balor! ¡Aquí está ganando un Real A. Knight! ¡Oye! ¡Oye, vi! ¡Yeah, hombre! ¡Esta es la victoria más grande en la carrera de L.A. Knight hasta ahora! Acaba de vencer al primer campeón universal. ¡Dale, ahí está! ¡Dale, ahí está! ¡Dale, ahí está! Y sí, lo que acaba de generar esta noche, ahora sí está confirmado. ¡Me lo acaban de soplar al oído nuestro productor! Este impulso que ha agarrado L.A. Knight para cerrar SmackDown en una edición tan emotiva y especial para nosotros va a ser muy importante cuando se frente al estelar El Miss en el evento Payback a una semana de mañana. ¡Así es que se llega!